La gobernadora del departamento de Arauca estuvo al frente de la velatón que se realizó la noche anterior en rechazo a esta masacre en el municipio de Tame. También le hicieron un llamado al gobierno nacional para habilitar un corredor humanitario y que estar más pendiente de esta región del país. La gobernación del departamento de Arauca realizó un velatón en rechazo a la masacre presentada el pasado domingo en el área rural del municipio de Tame, donde murieron dos adultos y dos menores de edad. Así es, estamos desde este momento clamándole a Dios para que haya paz en el departamento de Arauca por las almas de dos niños inocentes que desde el domingo se encuentran a la diestra de nuestro padre Dios. La velatón salió desde la plazoleta a la gobernación de Arauca y finalizó en la catedral Santa Bárbara de Arauca con una eucaristía. Elevamos este rosario y las peticiones al Dios Todopoderoso para que escuche el clamor de todos los que estamos aquí y de todo un pueblo araucano que tiene sed de Dios. La asamblea departamental de Arauca también se vinculó al velatón en rechazo a la guerra que se está presentando en esta región del país. Bueno, como asamblea departamental nos unimos a esta velatón, pero sobre todo rechazamos los actos violentos que vienen sucediendo en el departamento de Arauca y mi solidaridad con todas las familias que hoy están sufriendo esta guerra tan absurda de la violencia, pero sobre todo con esos niños y niñas que no son el futuro, son el presente de este país. También le hicieron un llamado al gobierno nacional para que implemente los corredores humanitarios en el departamento de Arauca. El llamado que le hacemos al gobierno nacional es a colocar sus ojos sobre Arauca y a los organismos internacionales a que nos ayuden a que este problema se visibilice a nivel internacional y podamos tender unos puentes humanitarios que nos permitan cesar esta guerra tan absurda. Los funcionarios del gobierno departamental con una vela encendida en las manos apoyaron la iniciativa de la gobernadora encargada del departamento de Arauca.